Tiembla, tiembla, tiembla conmigo Su cuerpo así morena, te influye como sea, llegando a tu sistema El ritmo le encadena, me gusta cuando quema Dejando que se mete en medio de las venas Tiembla, tiembla, yo sé que sí está buena Haciendo ese dilema y nunca desenfrena Se para, nunca ordena, se jala, nunca seria Se olvida de las penas, se hace lo que quiera Busca, confusa y sáquese la blusa Intrusa, reclusa, mi cama que rebusca Luzca y astuta, está pidiendo música Busca, rebusca, España nunca usa Y lusa, me abusa, se para con excusa Difusa y acusa, se bailan hasta Rusia Lusa, pelusa, yo sé que a ti te gusta Cruza y acusa, se bailan con astucia Tiembla, tiembla, tiembla conmigo Tiembla, 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 usadora Tiembla, tiembla, tiembla conmigo Rápido, rápido, pa' que mueva la popola Tiembla, tiembla, tiembla conmigo Tiembla, 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 usadora Tiembla, tiembla, tiembla conmigo Rápido, rápido, pa' que mueva la popola Rápido, rápido, pa' que mueva la popola Yo soy Ollanta y el que te descontrola El que le mete al flow pa' robarse el show Así que mira mami, let's go con swing Síguete relajando baby Que yo sigo cantando Esto te pone crazy A los dos nos está gustando Como sube la temperatura Nena mira que estás dura Me gusta tu sabrosura Vamos que nos fuimos de cordura Bajando, que estás esperando Esto es dando y dando en otro nivel Te eres abusadora moviendo la popola Dale mami, mira como ven Tiembla, tiembla, tiembla Conmigo Tiembla, tiembla, tiembla Abusadora Tiembla, tiembla, tiembla Conmigo Rápido, rápido, pa' que mueva la popola Tiembla, tiembla, tiembla Conmigo Tiembla, tiembla, tiembla Abusadora Tiembla, tiembla, tiembla Conmigo Rápido, rápido, pa' que mueva la popola Sola Se descontrola Abusadora Las latinas cuando bailan mirando Hacen como ven Sola Se descontrola Abusadora La latina cuando baila, mira, lo hace como es Ecuatoriana, cubana Dominicana, catalana Colombiana Esto se baila El ritmo de siempre Se descontrola Pero diferente al resto Abusadora El jugador Music Group La latina cuando baila, mira, lo hace como es Lo real, de real Se sobrepasa O pebé Tú, tú, tú sabes Poniendo como es